Después de tanto andar y estar tan solo Después de dar mil vueltas y terminar mareado como un loco Después de escuchar palabras y palabras Después de perder siempre en este juego de errores y aciertos Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto ¿Y de qué sirve reflexionar sobre el pasado, presente y futuro? Si de nada, si de nada, si de nada estamos seguros Volvernos a sentir en el comienzo del camino Es este desafío que impone el estar vivo Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Es una máquina Es una máquina